Dicen que es prohibido un amor así Las costumbres no permiten que te quiera a ti Puede ser que sea pecado y que estemos condenados Solo sé que es lo que siento junto a ti El paraíso eres tú Tu cuerpo estremeciéndome Tu humedad en la pasión Y tu ardor quemándome Por cada beso te doy dos En este cuarto reinamos Afuera el mundo se quedó Aunque sea ahí juzgándonos Ya quisiera evitar quererte así Porque no comprende que yo te elegí Puederte y hay de verme Olvidarlo todo por tenerte Por sentir tus manos sobre mí El paraíso eres tú Y no lo puedo evitar Me moriría de pensar Que nos debemos separar Toma mi mano nada más Y a donde quieras iré yo Que debe haber algún lugar Donde permita nuestro amor Fui Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer Tu compañero, tu compañero de tu ayer Me di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Ame tu cuerpo, tus sonrisas Tus defectos, tus caricias Mientras otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperme todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Y pensar que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Y ahora eres de mi hermano 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 Gracias.